¡Hola Buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de Barbillicia y bienvenidos a una nueva guía de Yokai Watch 3. En esta ocasión nos vamos a enseñar cómo conseguir a los hermanos komastopistas, a Komajiro A y a Komasan A, en el camino de Sushi. ¿Vale? Al principio de la historia, cuando hablamos aquí con el policía loco, como lo llamo yo, nada más salir de ahí nos va a saltar automáticamente esta escena. Aquí vamos a poder escoger en si queremos el camino de Sushi o camino de Tempura. La verdad es que, a ver, se pueden conseguir en teoría todos los Yokais en cualquiera de las versiones, sin necesidad de intercambios y demás. En teoría tienen que aparecernos todos y tendríamos que poder cogerlos todos. Yo ya he acabado la misión de los komastopistas por el camino del Sushi, pero no he conseguido que se me unan. Porque depende de la suerte que se te unan, ya que no les puedes dar de comer ni nada por el estilo. Pero gente que lo ha conseguido ha dicho que luego se te une automáticamente Tomiñan. Así que supongo que si cogeis a Tomiñan, el camino de Tempura, luego se os unirán automáticamente los autostopistas. Pero yo no lo puedo confirmar al 100% porque, como todavía no se nos han unido los komastopistas, pues no podemos saber si se nos une Tomiñan. Y al viceversa, pues como hemos cogido el camino del Sushi, pues no lo podemos saber. Si alguien se les ha unido y lo sabe con seguridad, por favor que nos lo deje en los comentarios del vídeo. Si habéis cogido el camino de Tempura, en ese caso os irá apareciendo Tomiñan. Tenéis en el canal una guía de cómo se consigue a Tomiñan escogiendo a Tomiñan de la versión japonesa. Pero es lo mismo y supuestamente al final eso debería unir los komastopistas. Supuestamente. No lo puedo comprobar, así que por eso digo supuestamente. Si alguien ha podido comprobarlo porque lo ha conseguido, lo dicho, que nos lo deje en un comentario de descripción del vídeo. Después de ese primer encuentro en el cual nos obligan a escoger si queremos Sushi o Tempura. En este caso, como hemos cogido el camino del Sushi, nos vamos a ir encontrando a los komastopistas por varios sitios. Y tenemos que ir hablando con ellos y nos van a ir haciendo pequeñas misioncillas. Que si combatir con un Yokai, que si buscar a otro, a veces simplemente hablar. La cuestión es que los pobrecicos consigan llegar a su destino final. Que no es otro que New Yokai City. A la ciudad Yokai, vamos, básicamente. Entonces, después de la elección de caminos, en el capítulo 2 nos lo vamos a encontrar aquí. O sea, cuando pasemos por esta esquina camino al evento este de la chatarrería del robot gigante y demás, nos va a saltar automáticamente la escena aquí en la esquina. Así que vamos a tener que chuparnos el rollo sí o sí, queramos o no queramos. La cuestión es que necesitan llegar a New Yokai City y nadie les hace caso en esta primera esquina. A ver, yo les diría, a ver, chiquitines, es obvio, sois Yokais, ¿vale? Digamos que, de forma normal, el 98% de la gente nos podría ver. Pero claro, en este juego, empiezas a pensar. Pues va a ser que lo normal es que el 98% de la gente vea a los Yokais y el 2% restante no. Pero bueno, están ahí, están intentando llegar, nos ven y empiezan a mirarnos fijamente. Esto, esta parte me encanta. Vamos a mirarles fijamente. Si os dais cuenta también en esta primera parte del vídeo, no hay sonido de fondo. Os explico por qué. Porque estos trocitos, estos fragmentos de cómo conseguía los comastropistas, los hicimos durante directos. Por lo tanto, es un extracto de dichos vídeos de los directos. Por lo tanto, toda esta guía está editada. He ido cogiendo los trocitos, los he ido uniendo y demás. Para tener al final, pues el resumen en total. Aquí tenemos, somos los comastropistas. Yo me llamo Barbilla. Encantado de conoceros. Por cierto, podéis ir haciendo la misión según vais avanzando en la historia. No tenéis por qué esperar al final. Pero sí que es cierto que para el encuentro final con los comastropistas, sí que vamos a tener que haber llegado al capítulo en el cual desbloqueamos New Yokai City. Porque nos lo vamos a encontrar allí al final delante del restaurante del sushi. Por lo tanto, yo siempre soy partidaria de primero acabar el modo historia y luego ir a buscar los yokais para ir completando medallios, las misiones y demás. Da igual si las misiones de nivel 2, de nivel 3, 30, 24, 99, si requiere rango A, S, A, C o C. Prefiero dejarlo para el final. Porque así, como ya tendré, ya me habrá acabado la historia y tendré el rango S. En teoría, cumpliremos prácticamente todos los requisitos que nos va a pedir la mayoría de las misiones. Habrá algunas que nos pedirán antes de hacer otra cosa. Pero la gran mayoría de cosas interesantes para hacer nos va a pedir haber acabado el modo historia y ser rango S. O haber llegado a una parte prácticamente del final de la historia. Una vez acabado aquí la charla con los komastopistas, resulta que están espiritados por no me ven. Por lo tanto, tenemos que buscar con nuestra lupa yokai, con nuestra lente yokai, a su alrededor. Aquí están no me ven, eh. No pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis por mí. Y tenemos que combatir contra él, porque si no, no va a dejar de espiritarlos. Y sí, que te espiriti no me ven. Mira, si te están haciendo preguntas en clase, va genial que te espiriti no me ven. Pero claro, si es para que te toque un premio, ya no mola tanto. Ya no mola tanto. Pues nada, combatir contra no me ven. Que ya al principio del juego era facilito. Así que si lo hacéis al acabar el juego o al ir más avanzados en el juego, os lo vais a cargar de un par de golpes. Porque es nivel muy bajito. Y una vez hayamos terminado el combate, seguiremos un poquito más de charla con nuestros coleguillas, los komastopistas. Y luego tendremos que ir a buscarlos a otro punto. Van a ir pululando por varias zonas hasta que por fin consigan llegar a donde tienen que llegar. O a donde quieren llegar. Pero no os perdáis el final porque nos hacen una jugarreta bien gorda, eh. ¡Hala! ¡Por mi remolino! ¡Muchas gracias! Brothers Villas, tanto que parece que ya habéis puesto un chaleco reflectante. ¡Lo mismo digo! Seguís igual, pero ahora la gente os podrá ver. ¡Por mi remolino! Seguro que ahora se paran los coches a recogernos. Vamos a volver a intentarlo. Me encanta el bailecito de... Yo le llamo el bailecito de invocación del coche. Porque cada vez que lo hacen se suben los coches. Siempre y cuando no estén espirituales por no me ven. ¡Hala! Segundo... Bueno, segundo o primer encuentro depende de cómo lo queráis contar. Terminados. Vamos a ir a buscarlos al siguiente punto donde nos los vamos a encontrar. El siguiente encuentro lo vamos a tener en East Pine. Todo en América, por supuesto. Porque son American Yokais. Y nada, antes... No han conseguido llegar muy lejos, la verdad. Desde... Desde que los encontramos la otra vez. Jolines, aquí no es donde queríamos ir. ¿Dónde estamos? En la misma ciudad de antes. ¿En serio? Sí. En serio. Es que son tan bonicos y tan inocentes que... Que no sé. Te dan penica. Bueno, pues nada. Seguimos aquí con las andanzas de estos dos. Y seguimos con las mini-misiones entre charla y charla. Aquí, venga. Vamos a seguir intentándolo. Con todo la inco del mundo. Y aquí llega Tomñan. ¡Hello! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Alguien se ha parado de recogernos. Jolines, pero Tomñan no es un coche. ¿Cómo nos va a transportar? ¡Oh! Estáis intentando hacer autostop. Soy el gato yokai de Estados Unidos. Tomñan, os voy a enseñar cómo hacer autostop. A ver, chicos. El autostop no es algo muy seguro. La verdad. Pero bueno. Aquí nos enseñan a cómo hacer autostop. Dicen que la mejor estrategia es hacer buenas migas con los conductores. Y que tenemos que charlar con ellos. Sobre todo si el viaje es largo. Que es más difícil de lo que parece. Porque es aburrido si solo hablas de comida. Me encanta la comida. Por ejemplo, la choco delicias. Y bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Y aquí, cuando Tomñan empieza a irse por las ramas. Es cuando empezamos a sospechar de que hay algo raro en el ambiente. ¿Crees que será un yokai? Vamos a usar el radar yokai. Y sí, nos vamos a encontrar con un yokai. Concretamente nos vamos a encontrar con charlatón. Charlatón. Que no calla. Este trocito de vídeo también está sacado de nuestro directo. Porque este trocito también lo hicimos en el directo. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando hicimos este trocito. Que le eché la bronca a Edu diciendo. ¡Edu! ¡Que no hagas la misión! Que quería sacarlo en un vídeo todo justo. Pero claro, ya se había lanzado aquí. Y ya se había puesto a hablar con... Con los comastopistas. Ya no había más charlas. Bueno, charlatón. Que se enrolla. Que no veas hablando por los codos. Yo no sé si la historia que nos cuenta. De que había una chica que hablaba por los codos sin que él la espiritara. Era verdad. Bueno, sí. Puede ser, ¿no? Porque hay gente que habla mucho. Y hay gente que es más callada. Pero bueno. Me parezco que es más pirita de charlatón. Bueno, pues nada. Entrenamiento. Eso quiere decir... Batalla. Tomián está hablando tanto por tu culpa, ¿no? Va a ser que sí. ¡Tome las vueltas! Así no vamos a mejorar nuestras técnicas de autostop. Creo que vamos a tener que combatir contra él, Barbilla. ¿Crees? No, Whisper. Sí. Vamos a tener que combatir contra él. ¡Ay! Y charlatón sigue ahí. Bla, 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 bla. Bueno, combate yokai. Vamos a acelerar el combate para que no se haga muy pesado. Porque ya hemos estado aquí aguantando la charla de charlatón durante un rato. Como para que encima aguantarle también durante todo el combate. Pasamos el combate aquí a cámara rápida. Y lo único que tenemos que hacer es ganar. Ya está. No hay que conseguir que se nos unan nada por el estilo. Simplemente derrotarlo y ganar el combate. Y ya está. Listo. Incluso al principio de la historia es facilito. Es facilito derrotarlo. Ya veis los niveles a los que estaban nuestros yokai. Nivel 13, 12, 15 como mucho. Así que es facilito derrotarlo. Venga, ahora Tomiñán se estará más calladito. Sí, señor. Y podemos continuar con nuestra búsqueda de los hermanos como autopistas. Yo caí más raro que he visto en mi vida. A mí me vas a contar. Hombre, los hay más raros, eh. Jolines, ya no tenemos que escuchar más sus sermones sobre comida. Gracias por la ayuda. Hombre, a ver, que no está mal no hablar de comida. Pero claro, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Venga, hasta otra. Perfecto. Encuentro finalizado. Y ahora sí que vamos a por los siguientes encuentros que no los habíamos hecho aún. Nuestro siguiente punto de encuentro es la granja. La granja Middlebrook. Da igual si vamos de día o de noche, que nos los vamos a encontrar ahí sí o sí. Y ahí están, dando vueltecillas la mar de felices. Para variar. No les importa si hace frío, hace calor. Es de día o de noche. Siempre están con su bailecito sexy. Vale, espérate que está hablando aquí con Comajito todo el rato. Tenemos que hablar con Comasan A. Han llegado hasta la granja. Pon mis remolinos. No estamos en la ciudad. Estamos en una granja. Es una granja muy agradable y tranquila. Pero no sé dónde queremos ir. No sé si llegaréis algún día a la ciudad. ¿Sabéis que la ciudad está en la otra dirección? ¿Necesitáis ayuda? No te preocupes, tenemos un amigo que es de fiar. ¿Un amigo? ¿Quién? Ya verás, es un yokai muy amable. Lo conocimos aquí, en la granja. Y nos dijo que nos enseñaría cómo ir a la ciudad. Vaya, ¿y qué tipo de yokai es? Pues está aquí, justo a tu lado. Pues nada, lo que tenemos que hacer es buscar con nuestra lupa, con nuestra lente yokai. Al ladito de los Comastopistas. Y aquí nos vamos a encontrar a Indiligencia. Que no es muy buen yokai para fiarse de un viaje. Bueno, Indiligencia. Hablamos con él. Buenas, si queréis que os lleve a algún sitio no tenéis más que pedírmelo. ¡Oh, que yokai que cada amable! Seguro que ahora llegamos a la ciudad, brother. Toma, que bien. ¡Hala, problema resuelto! Vamos a la carretera a hacer autostop. Seguro que nuestros caminos se volverán a cruzar. Aunque, ¿quién sabe dónde? Pues nada, cuatro calles más para arriba. Oye, Whisper, ¿quién era ese yokai? A Whisper se lo vas a preguntar. ¡Oh, espera un momento! Buscando en el Wiipad este. ¡Oh, se llama Indiligencia! Si Spirita va bien, se pierde el sentido de la habitación y se pierde por completo. ¿Qué? Pero ¿quién que les va a ayudar? Y ya se han ido. Y así se acaba este capítulo. Ese ha sido bastante facilito. No hemos tenido que luchar contra nadie. Ni conseguir nada. Simplemente hablar. El siguiente punto, donde nos vamos a encontrar los comastopistas, después de que Indiligencia los haya dejado ahí tirados por ahí, por el Prado, es en Dukesville. ¿Qué del oeste? ¿Qué hacéis por aquí como autopista? Se desorientaron por culpa de Indiligencia, ¿te acuerdas? Ah, pues sí, es verdad. Anda, que qué memoria de pez tiene. ¡Jolines! ¡Nos estamos en la ciudad! ¡Nos estamos en el campo! Es como si la ciudad fuera un producto de nuestra imaginación. Es una ciudad súper increíble. Una ciudad yokai, hecha por yokai. Bueno, claro, en este punto si hubiéramos ido hablando con ellos por orden cronológico, según íbamos avanzando en la historia, obviamente todavía no sabíamos, no conoceríamos a New Yokai City. Pero ahora sí, ahora sí la conocemos. Es raro verlos tan desaminivados, pobrecico. Sí, Whisper, ¿conoces alguno de otro yokai con forma de coche? Espere, sí, ¡conozco a uno! ¡Ole! Bueno, pues se trata de Prudencio. Pero claro, el problema es que Prudencio vamos a tener que conseguirlo nosotros. ¿Vale? Está en Norwich y en Eastpain, debajo de los coches. Y es un rango E. Pues nada, ellos nos esperan aquí cómodamente, si es que tienen un morro que se lo pisa. Como son tan monos y tan kawaiis, pues... Así que ahora cogemos, nos vamos hasta donde nos había dicho Whisper. ¿Vale? Norwich, Espain, pero nos sale también por Southmont, por debajo de los coches. Y más, de hecho, yo lo he conseguido aquí en Southmont. Buscando debajo de los coches. Rango E. Así que... En teoría, en teoría, se tiene que unir rápidamente. O facilito de que se unan, tiene que poner mucha resistencia. Ya que es un yokai de rango bajito. Y de hecho, en esta ocasión, la teoría a mí me funcionó. Porque le di una rosquilla de esta de chocolate y... Ahí lo tengo, Prudencio se me uno. A la primera, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que a veces puede costar más, a veces menos. Una vez tenemos a Prudencio, que podemos haber tenido antes a Prudencio. Y no tendríamos que haber dejado ahí los comastopistas. ¿Vale? El orden aquí no importa. La cuestión es tenerlo. Volvemos a Duxbit. Y hablamos de nuevo con ellos. Ahí estamos, Duxbit. Como he dicho, creo que sí que lo he dicho. Que no importa si es de día o de noche. Van a estar ahí siempre los comastopistas. Son incansables. Hasta que lleguen a New Yokai City. Que ya veréis la que nos montan en New Yokai City. Si es que tienen un... Lo he dicho, tienen un morro. Como son monos y kawaios. Hablamos de nuevo con Komasan A. Que la A es de autostopista. ¡Hala! Ya hemos vuelto con Prudencio. ¡Jolines! Pensábamos que nos habéis abandonado. Pero ¿cómo vamos a abandonar? Si es tan monos. Pues nada. Prudencio. Ahí lo tenemos. Pues mis remolinos. ¡Qué alegría verte! ¿Nos vas a llevar a la ciudad Yokai? ¡Ay! Estoy muy ocupado. Pero os puedo hacer un hueco. ¡Jolines! ¡Qué bien! ¡Hala! ¡Para arriba, chicos! Me encantan los grititos de la alegría que lanzan. ¡Venga! ¡La gran ciudad! Y ahora sí que sí. Por fin lo consiguen, ¿eh? Por fin lo consiguen. Tranquila, Barbilla. Que esta vez llegan de verdad. Bueno, eso es que van a ir más seguros que con indirigencia. En fin. Ya nos hemos encontrado por última vez por ahí fuera. Y el encuentro definitivo es en New York City. Por eso es necesario. Si no haberse acabado el juego, yo diría que sí. Que igual es necesario acabarse el juego. O si no, tener acceso. Bueno, al menos como mínimo tener acceso libre a New York City. ¿Vale? Eso fijo. El ranco ese no es necesario. Pero tener acceso a New York City, sí. Nos vamos a encontrar ahí. Delante del restaurante de sushi. Ahí están. Vamos a hablar con ellos. Tengo tanta hambre que no puedo donde andar, Jolines. Ya veréis la jugareta que nos hace. ¡Yupi! Ya hemos llegado a New York City. Ah, así que aquí es donde queríais ir. Pues nada, ya habéis llegado. Y parece que ha sido gracias a Prudencio. Por cierto. Fue un viaje bastante movidico. Cada vez que se pinchaba una rueda, nos chocábamos contra algo. Y dice, bueno, no pasa nada. Bueno, viajecito, tome las vueltas. Así que su nombre, aunque diga que es Prudencio, muy prudente no es. La cuestión es que han llegado, ¿eh? De una pieza. Y tienen un montón de ganas de probar la degustación de sushi. Pero estaban haciendo tostos porque no tenían pempis. Y la degustación de sushi es muy cara. Y empiezan ahí. ¡Ay, qué hambre tengo! Yo también. Lo que me gustaría probarlo. ¡Ay, qué pena! Me comería una piedra. Total. Que nos están diciendo. ¡Cómprame una degustación de sushi! Como si os he dicho, tienen una jeta. Y más os vale ir con pempis, ¿eh? Porque barata no es. Bueno. No hay sushi como el que hace paparrayo. Y la bromita nos sale por casi 300 dólares. 298 pedazos de cacho de pempis. Esto se lo tienes a un yokai. Y no es que le cautives. Es que se te tiene que tirar arrastrado a tus pies. Tiene que venir arrastrándose a tus pies. Hablamos con Coma-san. Que siempre me voy a hablar con Coma-guro. ¡Ay, nos ayudas a conseguir una! ¡Tengo mucho contra comer sushi! ¡Un polines! Se la entregamos. Se la entregamos. Y lo gracioso es que ni siquiera saben lo que es el sushi. Mucho. ¡Ay, queremos la degustación! Queremos el no sé qué. Quiero esto, quiero lo otro. Pero. Es la primera vez que comen sushi. No tenía ni idea de lo que era. Pues nada. Y flipándolo con. Con las. Con las huevas de salmón. Con. Los nigiris. Y todas estas cosas. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? El sushi está buenísimo. Nos encanta. A ver. El buen sushi está muy bueno. Obviamente tiene que gustarte el sabor del pescado. Ale. Pues. Una vez se lo han campado en una abrir y cerrar de ojos. Ahora la parte que viene es la parte de intentar conseguirlos. Están cansados de hacer tanto auto-stop. Por fin han llegado a donde han querido. Y ala. Vamos allá. Nos quiere pedir un favor. Un combate contra nosotros. Ok. Estos combates. Son. Los típicos combates diarios. Es decir. Se nos va a guardar la partida. En el momento en que digamos. Que si queremos combatir contra ellos. Ahí está. Se vuelve la partida automáticamente. Por lo tanto. Si. Perdemos. O no conseguimos que se nos unan. No vamos a poder volver a enfrentarnos a ellos. Hasta el día siguiente. Tipo Spendical. Recordad. Día siguiente. Real. Cuando el reloj interno de la consola. Vuelva a las 6 de la mañana. Pero no cambiéis el horario de la consola. Porque si no. Vais a tardar entre 24 y 48 horas. Hasta que se regularicen de nuevo los horarios. Y en este caso. No se les puede dar nada de comer. Como veis. No se les puede dar ni las manzanas. O sea. Ni la fruta. Ni ningún otro tipo de comida. No les podemos dar de comer. Tampoco vamos a poder ganarnos su amistad. Con la pistola blaster. Así que no sé yo. Si los yokais con popularidad. O al magia de popularidad. Tendrán algún efecto. Pero por llevarlos. No está de más. No está de más. Suerte chicos. La cuestión es tener suerte. Como os comentaba en el principio. Hay gente. Que nos ha comentado. Que cuando. Cuando consigues que se te una. Y has escogido el camino del sushi. Tominyan se te une automáticamente. Si esto es así. Que obviamente no lo hemos podido comprobar. Porque todavía no se nos han unido. Los tomas topistas. En la versión de Tominyan tendría que suceder lo mismo. Una vez consigues a Tominyan. Deberían unirse automáticamente los comas topistas. Si esto funciona así realmente. Para el camino de Tominyan. Tenéis la guía en el canal. Que la hicimos en la versión japonesa. Pero es lo mismo. Deberían estar en la descripción del vídeo. Si es. Y ya está. Simplemente luchar. Y tener un poquito de paciencia. Insistir día tras día. Hasta que por fin se ve. De hecho vais a comprobar que no nos aparecen corazones. Es como los jefes ¿no? Que cuando cogemos la pistola blaster solo nos sale ataque. Todo ataque. Además son blandicos. Y en esta ocasión la medalla se desmovía muy poquito. Así que les ha caído una pistola de la paliza. Digo una paliza de la pistola. Impresionante. Cantenita. Que son tan... Míralos. Que son tan monos y tan kawaii. Seguro que son blanditos y achuchables. Y... No hubo suerte. Bueno ya les digo que no hubo suerte para que se unieran. Así que espero que... En vuestros intentos tengáis suerte. Y se unan pronto. Porque a veces telita. Porque no les podemos dar la manzana hasta maravillosa. Y nada chicos. Así es como podemos conseguir a los comastopistas por el camino de Sushi. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.